A todos, ya tuvimos muchos días que trabajar y hay que sacar provecho de esta fecha FIFA, ¿no? Entonces ya estamos más acoplados con la idea del propio, así que tenemos que poner en la cancha todo lo que hemos trabajado para sacar el triunfo ante todos. Las rutas son fáciles, ¿no? O sea, siempre son complicadas. Pero igual hemos trabajado muy bien, creo que la gol que nos ha aportado muchas cosas dentro de lo que necesitábamos, así que tenemos que sacar provecho. Yo me imagino que sábado es un gran día para empezar a jugar bien, ganar los partidos y empezar a pensar en calificar bien en la liguilla. Posiblemente tenemos todavía posibilidad de pelear por una plaza de libertadores. Entonces tenemos que ir por eso y empezar a jugar y hacer lo mejor posible para sacar los tres puntos. Entonces, ¿no? Uno tiene que trabajar y olvidar lo que se comenta fuera. Yo busco hacer mi trabajo dentro de la cancha, todos los días estoy aquí, cumplo mi horario. Hecho ganas para jugar, independientemente del entrenador. Yo tengo ganas de jugar, tengo ganas de triunfar con esa playera. Y respeto a todos mis compañeros que lo quieren jugar. Y lo que hablan por ahí es distinto a lo que se pasa en la cancha. Entonces, yo trabajo, busco trabajar, respeto a mis compañeros todos los días. Y al final, quien decide, quien juega, el entrenador. A mi profe le gusta mucho la línea de cinco. Nacho igual no jugaba tanto en la línea de cinco. Hemos trabajado muchísimo en la línea de cinco también. Y sí, hay cambios, hay diferencias, ¿no? O sea, Nacho era un tipo que, como te digo, trabajaba mucho en la línea de cuatro. Y la tenía muy bien. Y la golpe la tiene excelente en la línea de cinco. Y te puede dar otras variedades dentro de la cancha. Entonces, hoy nos toca conquistar con un nuevo entrenador. Hay que sacar provecho de esto. Nosotros, jugadores, también tenemos que hacer bien nuestras cosas dentro de la cancha. Porque al final nos ponen la línea de la línea azul. Los jugadores de la cancha, los once. Pero igual nosotros tenemos que hacer bien nuestro trabajo. Señores, estoy muy feliz. Agradecido a Dios, primeramente, a mi familia que están en estos momentos difíciles. Por ende, uno siempre tiene que tratar de levantar la cabeza y hacer lo mejor posible de una buena recuperación para hoy en día. Nuevamente estoy ante ustedes y ante un partido que se avecina. Gracias. Sí, de a poco le estamos agarrando la forma táctica que quiere jugar. Yo creo que si le ponemos empeño de dictación al trabajo que hacemos, obviamente se va a notar muy rápido lo que él necesita que nosotros hagamos dentro del campo de juego. Yo creo que vamos paso por paso. Estamos trabajando mucho en lo táctico para tratar de pulir bien el equipo. Y yo creo que estamos por buen camino. Llegamos a una instancia donde ya son partidos decisivos. Entonces, de aquí en adelante tenemos que sacar los tres puntos para tratar de, el objetivo primeramente, alcanzar que es la cifra de Iguilla y después ya sabemos cómo es esto. Bueno, yo creo que nosotros siempre pensamos en tratar de llegar bien para la hora del partido. Tratar de estar concentrados. Sabemos a qué equipo vamos a enfrentar. Iguilla es el mejor del campeonato, pero no obstante, por experiencia propia, te digo que no importa tanto aquí quién llega mejor situada en la tabla. Hoy en día creo que clasificar la Iguilla es el objetivo de todos. Después ya sabemos si terminaste primero o último, porque en la liguilla son diferentes. Entonces, respetamos al rival de turno, pero América se preocupa por realizar el mejor juego posible el día sábado para regalarnos a nosotros mismos un triunfo y para nuestra gran afición. Gracias. Gracias. Gracias.